Enfrente somos amigos, todos los comunicadores estamos en frente. Agradezco infinitamente a la CIA por habernos reunido. Esto realmente para todos ustedes, créanme, es histórico para esta ciudad, porque creo que no se había dado esta reunión de este tamaño. Entonces pues agradecer y por supuesto compartir micrófono con mi gente, pues ya se nos hizo bien. Gracias. Bueno, la verdad que efectivamente tal cual, lo comentas, el ser testigo del crecimiento de nuestra comunidad, también que somos canconeses nativos. Me da mucho gusto ver como desde que arrancó el proyecto hace ya un año y estemos ya a estas alturas compartiendo precisamente los créditos y todo lo que tiene que ver con el trabajo, la lucha y el esfuerzo de cada uno de los compañeros que están aquí con nosotros. El poder tener la oportunidad de transmitirles a una nueva generación de comunicadores, pues de verdad que es un gran honor, gracias por la invitación y pues efectivamente para compartirles un poco de todas las experiencias que a uno le llegan a suscitar en este haber de comunicar. ¿No? Exacto, así como mencionas, ¿no? Pues apenas estamos empezando, un año más o menos, bueno, medio, estamos en medio año, encontramos la mitad, pero pues esperamos que vaya evolucionando este proyecto, ¿no? Que lleguemos a ser tales personalidades como ustedes los son, y mis compañeros están sentados frente a los hombres. Entonces, pero ahora, ¿por qué no nos platican ustedes cómo es que empezaron la idea de ser los motores? Inicios, bueno, la inquietud por hacer radio, lo particular me viene desde que me acuerdo, recuerdo mucho que me daba por, con las caseteras, podían grabar como audios y voces, me daba por experimentar grabaciones y según yo hacer spots de radio junto con mis primos y amigos y vecinos, no estar con esta inquietud. Me viene la oportunidad de poder realmente hacer radio en forma, gracias a la invitación del ingeniero Juan Carlos, que sigue dirigiendo la frecuencia 90.7 FM. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Y yo, por favor. Yo soy un amigo de Jacobo Álvarez, precisamente estando en este plantel de la preparatoria, me invitaron a hacer un espacio que tuviera ciertas características para la gente joven, en una emisión semanal, a través del 90.7, que en ese entonces se llamaba Radio Pirata. Entonces, creamos una fórmula que se llamó Cortocircuito, en la que, pues bueno, el origen de todo esto era implementar una revista de entretenimiento para la gente joven cada fin de semana. Y pues se va pasando como de todo, ¿no? Ya, al cabo de un tiempo, tengo la oportunidad de empezar a involucrarme también en las cuestiones de la televisión, haciendo prácticamente de todo, que es una recomendación que siempre que alguien se me acerca y me pregunta, oye, ¿cómo poder adentrarse a los medios de comunicación? ¿Cómo poder lograr una oportunidad? Yo creo que depende mucho de tu actitud, de la voluntad que siempre te manejes, para que te manejes, y en ese entonces me tocó a mí involucrarme con cuestiones de tele, como te decía, directamente en TVPUN, en el momento en el que Oscar Cadena llega a dirigir, en ese entonces, llamado Canal 13 Televisión de TVPUN, y me tocaba, pues, llevarles prácticamente todas sus diligencias y todas sus situaciones de producción, que es donde uno aprende más, ya eran grandes comunicadores, así como Arturo Medina, que se acordará de esos tiempos, ¿no?, de ser, pues, asistente de producción y prácticamente de todo, apoyando, este, todas las labores de entretenimiento de Mara Lezama. En ese momento, alternando también la parte de radio, viene la oportunidad de hacer estas cápsulas que, bueno, todos vemos tal vez en televisión, como pequeñas participaciones, pero que te dan mucho, ¿no?, son cues, entrada, salidas con cierta información, y pues, básicamente, de ahí vienen las primeras oportunidades, al cabo de un par de años más, por invitación del licenciado Gastón Alegre, entro directamente a trabajar, a partir de ahí, por casi 10 años a Radio Turquesa, donde, pues, básicamente se abrieron una gran cantidad de puertas, y que a la fecha agradezco mucho la invitación que recibí en aquel momento para llevarme el mismo concepto de cuestiones de jóvenes para un formato que ya existía, que también ha dado origen a múltiples comunicadores, hoy actualmente posicionados en diferentes medios de comunicación, en el área de producción, también como locutores, y el espacio llamado Juventud Turquesa, en ese momento me toca llevarlo, después de un tiempo más, haciendo otro tipo de programas de entretenimiento, llegamos y concluimos que la fórmula, precisamente, de darle a un público radioescucha cautivo, un momento de alegría, un momento de buena vibra, era como el camino que comencé a emprender, con fórmulas que en aquel momento rompieron esquemas para la radio local, que no te dejaban mencionar muchas cosas, porque nos arriesgamos muchísimo con personajes, junto con Satra Chahín, que en aquel momento llegó a Calcún también a buscar una vida más tranquila, lejos de la Ciudad de México, implementamos un formato llamado El Saje, en donde la fórmula era muy simple, el arte de sapes, con un pretexto para poder generar camaradería entre toda la comunidad que los escuchaba en aquel momento, llegamos a muchísimos jóvenes, taxistas, gente que conduce camiones, amas de casa, niños, fue una fórmula bastante entretenida, entonces, de ahí surgen otros espacios más, como de Gandares y Sonzos, todos tenemos un poco, como que se ve, un poco elocuentes y alocados, y también Submes Bajos en Batrajas, que fue la última emisión para la cual colaboré con Radio Turquésia hasta 2009. Muy bien, muchas gracias. Hasta la innovación. A través de la ciudad. ¿Puedo hablar de qué fue la iniciativa? Pues bueno, prácticamente el inicio de un servidor fue a través de mi sueño, cuando tenía 12 o 13 años, al igual que vi por la lengua, porque yo creo que muchos de los comunicadores jugábamos a hacer radio en nuestra casa con los instrumentos que teníamos. Ese sueño me maturó hasta estudiar la carrera de comunicación y periodismo en la Ciudad de México. Estando dentro de la universidad me di cuenta de que, pues obviamente, la radio era para mí lo que iba a ser en mi vida. Al entrar a la universidad, me entré a un curso de reclusión, el cual me llegó a transmitir una primavera de 1998 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para el sistema estatal de comunicación de aquel estado. De ahí, pues bueno, esa experiencia obviamente fue maravillosa, me enamoré completamente de la radio. De ahí, pasé a la estación de Politécnico de Radio, que es algo así como RATNAM, pero del Politécnico. Ya lleva muchísimos años, 20 años al aire, se escucha, tiene una frecuencia que es el 805 en la Ciudad de México. Se escucha, tiene pocos watts de potencia, pero se escucha en el sur. Ahí estuve prácticamente año y medio. Según yo, nunca iba al servicio social y me instalé ahí y me pusieron un código de barras y todo, porque ya no me quería salir de la estación. Afortunadamente ahí, se me dio la oportunidad de hacer un fideicoducción de esa estación de radio, estar encargado de la cadena de grabación, armé algunos proyectos interesantes. Mi primer proyecto, recuerdo que fue un programa de música clásica, música clásica y de UHD, entonces. Pues bueno, posteriormente se me da la oportunidad de entrar en un grupo bastante importante, que es SMBS Radio, donde estuve prácticamente trabajando en todas las estaciones de radio. donde estuve de CNFM Globo como asistente de producción. Estuvimos ayudando por ahí a cubrir algunos eventos para Fernanda Familiar. Su programa, hoy en día, sigue con un éxito impresionante. Hoy nos vamos a escuchar a través de imagen, de nuestro punto 7. Y pues bueno, de ahí, de CNFM Globo, me pasaron a MBS Noticias, donde aprendí el arte de hacer noticias. Es un arte bastante complicado. Actuos de la misma persona que lo sabrá, pero manejar información de cual es igual, manejar información de cual, pues obviamente es complicado, porque es una inmediatez, y el tiempo se te va, y la noticia está ahí, y pues bueno, en la cuestión de producción, pues obviamente tienes que amar el estrés. Eso, eso es... Te hace uno adicto. Sí, pero tienes que amar el estrés cuando estás en noticias. Después, se me dio la oportunidad de trabajar en un estudio de grabación, que me dijo de Gabriel P. Vargas, obviamente, los son los del grupo de MBS Radio, donde de noticias...